Hola amigos y amigas de Latina Visión La alegría de ver televisión Mi nombre es André López, comediante latinoamericano Yo también apoyo nuestro canal en España Y este noviembre nos vemos en Madrid En el teatro Figaro con mi nuevo material en directo La pelota de atrás recargada, shows que no has visto Y la frutica picada, shows que no has visto Y entonces hasta pronto amigos de Latina Visión La alegría de ver televisión ¡Gracias!